China rechaza la subida de aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, el gigante asiático anunció que habrá represalias para defender sus intereses, aunque no especificó en qué consistirán. Trump anunció el jueves, tan solo un día después de que concluyeras en acuerdo una nueva ronda de conversaciones bilateral, la imposición de nuevos aranceles del 10% sobre importaciones chinas, valoradas en 300.000 millones de dólares a partir del próximo 1 de septiembre. Ese mismo día, el Ministerio de Comercio chino había calificado de franca, eficiente y constructiva la última ronda de negociaciones comerciales mantenida en Shanghái los días 30 y 31 de julio. Sin embargo, este viernes China reaccionó con dureza a la subida arancelaria. Las negociaciones de Shanghái fueron las primeras de alto nivel desde que Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron una tregua en la reunión del G20 a finales de junio, por la que Estados Unidos frenó la nueva imposición de aranceles y accedió a levantar parcial y temporalmente el veto de las transacciones comerciales de la tecnología china Huawei en el país norteamericano. Ambas partes habían acordado continuar con las negociaciones en septiembre. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, desencadenada por el agresivo proteccionismo de Trump, alcanzó su punto álgido en mayo con la imposición de un arancel del 25% de importaciones chinas por valor de 250.000 millones de dólares.